La realidad mixta. Es una mezcla entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Permite que objetos físicos del entorno inmediato del usuario sirvan como elementos de interacción con el entorno virtual. La realidad mixta ofrece formas de trabajo más eficientes, las que permiten realizar labores con una mayor precisión. Microsoft es una de las empresas que más ha apostado por la realidad mixta. Con el desarrollo de sus gafas HoloLens, se enfoca en el sector empresarial, sobre todo en la industria manufacturera, médica y de transporte. Esto permitió que en el último par de años empresas de aviación, salud y educación, usen estos anteojos, para entrenar. Mientras que el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA las usó para crear un mapa de la superficie de Marte. Definitivamente la realidad mixta es una tendencia con potencial. Se prevé, que el valor de mercado de este tipo de tecnología se ubique en los 3.700 millones de dólares americanos para el año 2025. Las gafas HoloLens están actualmente disponible para la venta al público a un precio de 3.500 dólares.